Vamos a volver a recibir al turista un millón en el Parque Nacional Iguazú, muy feliz por esto. Se va a dar entre domingo, lunes, más o menos, es lo que estamos estimando. Hoy ya deberíamos estar cerca de los 980 mil visitantes del Parque Nacional Iguazú, así que muy contentos porque además esto se replica en la oferta turística. Vemos una alta ocupación en los alojamientos, muchos turistas en la gastronomía, visitando el resto de los atractivos. Y esto es algo que tenemos que celebrar todos porque es un trabajo que se hace en conjunto y en comunidad. Acá somos nosotros, somos el sector privado, es la prensa y todas las personas de la comunidad que han enviado su foto a través de sus redes sociales, eso también es comunicación, eso también es promoción y ayuda a que el turista venga a visitarnos. Manejarnos esos números y por el tiempo que transcurre, septiembre, aún faltan todavía dos meses y medio para llegar a fin de año. Digamos, la llegada de este turista a un millón en esta época, ¿habla de un balance positivo en cuanto a cantidad de visitantes que hemos tenido? Sí, muy positivo. Si a mí me preguntaban en septiembre si van a recibir el turista a un millón hace unos meses, le firmaba, así que estamos felices. Y estos son meses ya interesantes, son meses que tenemos buena cantidad de visitantes en el destino a partir de septiembre, octubre, noviembre y diciembre y creemos que vamos a estar cerrando cerca de un millón y medio de visitantes, lo cual es muy positivo y si pensamos en el contexto podemos decir que esto es un récord. Por último, licenciado, se hablaba que quizás el repunte del turismo post-pandemia iba a ser de manera lenta, por el cual recién decíamos, por ahí era inimaginable pensar que a esta época, después de dos años de pandemia, en la primera año post-pandemia tengamos a un millón de turistas. Sí, sí, la recuperación iba a ser lenta, bueno, nosotros también sabíamos que había que estar preparado, principalmente con lo que tiene que ver con protocolos, con destino seguro, con sustentabilidad. Iguazú trabajó mucho durante la pandemia, por ahí cuando no hay turistas no se nota, pero hicimos mucho junto al sector privado y esto de decir Iguazú es un destino de naturaleza, destino sustentable y destino seguro, sabíamos que iba a dar sus frutos a mediano y a largo plazo, así que estamos contentos y bueno, tiene que ver con eso y con el trabajo que se hizo con toda la gente para promocionar el destino. Y ahora sí, por último, bueno, ¿se está pensando, planificando algún tipo de acto como antes de recibir al turista un millón? Bueno, esto lo estuvimos conversando con Antilio Guzmán, el intendente del Parque Nacional Iguazú, bueno, con los responsables de la empresa concesionaria, también con el sector privado, estuvimos hablando también con el ministro de Turismo José María Rúa, con el intendente, es decir, todos involucrados acá para organizar este evento, así que estamos esperando unos días más para saber con certeza qué día va a ser, pero seguramente vamos a estar celebrando entre todos.